Aquí te va una pregunta que seguramente alguna vez te has hecho ¿Por qué si estás descalzo, las baldosas del baño se sienten más frías que la madera del suelo del salón? ¿No deberían estar acaso la misma temperatura? Incluso peor, seguro que esto te ha pasado Te sientas en una silla de metal y sientes frío ¿Por qué? Pues es todo culpa de la termodinámica ¿Cómo? Vamos con ello Partamos por el principio Frío y calor, ¿qué son? Bueno, pues perdona si empiezas arruinando tu infancia, tu vida y lo que te resta aquí en el planeta Tierra Pero el frío no existe En física al menos Mientras que el calor sí, es una forma de energía Y es debido al movimiento de las partículas Y que siempre pasa del cuerpo de más temperatura al de menos temperatura El frío no existe porque no hay nada físico que se relacione con el frío Es solo una sensación humana ¿Y en qué consiste esa sensación? Pues vale, recuerda que la energía se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al de menos Pues si el de mayor temperatura eres tú y estás cediendo energía a algo que está en tu entorno Esa transferencia de energía que estás haciendo te hace sentir a ti frío Frío es una sensación humana relacionada con la transferencia de energía Nosotros estamos siempre a una temperatura más o menos constante de unos 30 Pero aquí se trata de un movimiento de agua luna de menos 15 Y luego se trata de un movimiento de agua luna de menos